Hola, buenos días. Espero no liarme con el micrófono. Soy ingeniero y me lío fácilmente. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Málaga. Bienvenidos a la universidad. Bienvenidos a este espacio que pertenece al conselo, pero también es parte de la universidad. Vengo en representación del rector para la inauguración de este simposio internacional de formatos digitales para la difusión de la cultura artística de la edad moderna. Una palabra más y no llego con la respiración. Bueno, ahora no diré, digamos, la importancia que para mí o para la universidad y para la vicerrectora supone esto, y sobre todo para los investigadores. Se lo dejo para el final. Y ahora, pues, simplemente, pues, primero dar la enhorabuena a los organizadores. Es una cosa que hay que hacer. Ya me entrevistaron en la radio y me preguntaron sobre la colaboración en el polo digital. Y de mí, es que el polo digital, otra forma de innovar es utilizar la ciencia social y las humanidades y utilizar de correo de transmisión las ingenierías para hacer cosas nuevas, ¿no?, tanto sociales como empresariales. Y es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y por no extenderme más, voy a pasar la palabra a la organizadora, que junto con Carmen, junto con Rudy y con Andrea, pues, son los responsables de que estemos aquí todos reunidos esta mañana. Muchas gracias, señor vicerrector de Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga. Yo debo decir, en primer lugar, que me siento muy honrada de compartir esta mesa de inauguración con las autoridades que aquí me acompañan, nuestro vicerrector, el director de la Cátedra de Proyectos Estratégicos, don José Luis Caro, y nuestra vicedecana de posgrado e investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, que viene en representación de nuestro decano, el doctor Juan Antonio Perles, que se excusa por no poder asistir. Como digo, me siento muy honrada y muy orgullosa de poder presentar un resultado del proyecto de investigación y más de, que hemos venido desarrollando un equipo internacional a lo largo de tres años y medio aproximadamente, que hoy tenemos la oportunidad de presentar aquí, ante este público variado de investigadores, de académicos y diversas personalidades. Sin duda alguna, no es la primera vez que en este espacio se organiza un evento dedicado a las humanidades digitales y, por supuesto, no va a ser el último, porque no nos cabe la menor duda que debemos atender a las exigencias que la sociedad hoy por hoy tiene de conocimiento a través de lo digital. Y los investigadores que nos dedicamos a las humanidades estamos cada vez más aceptando y asumiendo esa necesidad y estableciéndonos nuestros propios retos a la hora de conseguirlo, de conseguir transmitir ese conocimiento en un formato visual, en un formato interactivo, que verdaderamente llegue a esta sociedad que lo demanda. Algunas de las ponencias que se van a presentar a lo largo de la jornada de hoy son resultado directo del proyecto que he mencionado, el proyecto Artes, Apropiaciones e Hibridaciones entre las artes plásticas y las artes escénicas, pero hemos querido también invitar a egregios eminentes investigadores, gestores culturales que trabajan en importantes museos de Europa para que de alguna manera también nos hagan ver cómo lo digital, cómo el trabajo con lo virtual puede ser empleado en ese proceso de transmisión, de difusión de la cultura artística a la sociedad a través de las propias instituciones museísticas. Por lo tanto, quiero aprovechar para agradecer a todos los ponentes que han venido a Málaga, algunos desde lugares algo difíciles, por lo que implica de varios vuelos, escalas, etc. Todos ellos tienen, me consta, una apretadísima agenda laboral, por lo cual les agradezco, insisto, su asistencia y la amabilidad a la hora de aceptar participar en este simposio. No quiero dejar tampoco de agradecer a todo el equipo que ha colaborado en la organización de este evento, por supuesto, todo el apoyo de los técnicos de este vicerrectorado de proyectos estratégicos, su directora, que está aquí presente con nosotros, la doctora María José de la Torre, el equipo que integra la secretaría académica, el doctor Ignacio Mayorga, la doctora Isabel Alba, la secretaría técnica, Isabel Solís, nuestras voluntarias, excelentes estudiantes de grado que tienen un futuro, me consta, fantástico en el ámbito de las humanidades digitales también. Y, por supuesto, a todo el público aquí presente, que espero disfrute a lo largo de todo este día de lo que considero son verdaderas novedades en cuanto a la difusión de la cultura artística, que es de lo que se trata fundamentalmente en este evento. Al final de la jornada habrá una mesa redonda en la que estará presidida por tres doctores, especialistas, y invito ya al público a que en esa sesión última, en esa mesa redonda, pues planteen, intervengan y aporten ideas que, sin duda alguna, serán acogidas muy gratamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora le paso la palabra a José Luis Caro para que entre un poco en detalle del asunto este. Y, como la Vista de Cariño se llama los paréntesis académicos, pues después irá el otro paréntesis. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los presentes y a esta mesa por acogernos aquí. También, como no podía ser menos, pues me uno a las felicitaciones de Carmen, a todo el equipo del Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos, a nuestro Vicerrector, a la Facultad de Filosofía y Letras y, sobre todo, a Carmen, que ha capitaneado este proyecto y con el cual, pues la Cátedra de Tecnología de Vanguardia en Humanidades, pues ha tenido la posibilidad y el placer de poder colaborar, aunque sea mínimamente en ello. Y yo creo que estos eventos, este lugar y este foro, el Polo de Contenidos Digitales, es un lugar, yo creo que es muy interesante para exponer los avances científicos y, sobre todo, las aplicaciones que estáis encontrando a las humanidades, la historia del arte y, sobre todo, la gestión de esos contenidos dentro del mundo digital. Y os animo, sobre todo, a que sigáis haciéndolo de esta tan maravillosa manera. Desde hace unos años, y yo sigo diciéndolo de esta manera, estamos en una crisis en cuanto a los contenidos digitales en el ámbito de las humanidades. Cuando empieza Internet, todo el mundo empieza a poner información y la información ha llegado a un momento en el que ha dejado de ser de calidad. Y creo yo que ha llegado el momento en que la academia tome la mano de esa información y esos contenidos y los ponga en liza dentro de lo que es el valor digital que tenemos. Es decir, tenemos muchos contenidos, quizás muy bien hechos técnicamente, pero con contenido académico, en el ámbito, por ejemplo, de las humanidades, en este caso, historia del arte, que no es tan excelente como debería ser. Y creo que esta labor es fundamental. No me queda también más remedio que barrer para casa y también agradecer a Carmen, aunque lo expongan Javier Carrasco y Álvaro Lear, la presentación de un microproyecto que también ha colaborado la cátedra, que ha dirigido ella, de dos alumnos de un máster de la Universidad de Málaga, en el cual van a exponer un desarrollo que han realizado ellos mismos con la dirección de Carmen. Y lo quiero agradecer que se haya realizado la entrada de Isabel II, que por seguro lo vamos a continuar con más cosas de realidad virtual en este próximo año para realizarlo. Y nada más, daros las gracias por estar aquí, daros las gracias por venir al polo de contenidos digitales y que sigamos todos así, sobre todo a Carmen, la organizadora. Muchas gracias, José Luis. Vicecana, tu turno. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero darle la enhorabuena a los organizadores del Congreso y muy especialmente a la profesora de nuestra facultad. Yo hablo en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras y de su decano, Juan Antonio Perles, que no se encuentra en España y me ha pedido que hable en su nombre y le pida disculpas a todos los presentes. Para mí también ha sido una suerte que él no estuviera porque me da la oportunidad de poder también estar presidiendo esta mesa al lado de mi compañera en la facultad y sobre todo para comprobar una vez más los resultados que tiene un proyecto de investigación. Son resultados, como ha dicho la profesora González Román, que se van a presentar en este simposio. Son resultados de un proyecto que podemos considerar modélico. Para mí me parece que es un ejemplo de la investigación que se persigue en la Facultad de Filosofía y Letras porque por un lado, y se puede ver en el simposio, apuesta muy fuerte por la internacionalización. Lo podemos ver en todos los ponentes. Carmen se ha preocupado de que esté representada la florinata de la actividad que ella desarrolla en este proyecto, pero también la apuesta por colaborar con instituciones. La profesora González Román no solamente lo hace en las actividades de investigación que desarrolla en el seno de su proyecto, sino también como coordinadora del Máster en Desarrollo Sociales de la Cultura Artística. Considera, como también la facultad, que es fundamental colaborar con instituciones y podemos ver todas las que han participado y han ofrecido su apoyo también económico para que pudiera desarrollarse con éxito la empresa. Y en tercer lugar, también me gustaría comentar, bueno, en segundo lugar, un aspecto que ya ha comentado el profesor José Luis Caro y es que es necesario, en la facultad se está desarrollando de manera muy lenta pero segura, la incorporación de los instrumentos y de las herramientas digitales al ámbito de las humanidades. Desde luego, el Departamento de Historia del Arte es uno de los más punteros en este desarrollo y el proyecto, bueno, pues que el simposio que vamos a ver aquí así lo demuestra. Y por último, quería decir también un aspecto muy importante que tiene que ver con una actividad que ha comentado José Luis Caro y es la transferencia del conocimiento a la sociedad porque el proyecto tiene que tener unos resultados que también sean útiles para, en este caso, pues para la provincia, pero en general para toda la sociedad. Y, por ejemplo, esa actividad que va a ser la reconstrucción de la llegada de Isabel II, pues esta noche también aparece como una de las actividades de la noche de los investigadores, para que sea la gente de la calle que no puede acceder a la universidad, que vea qué trabajos hacemos y cómo también puede nutrir la cultura de la ciudad de Málaga. Así que yo le doy la enhorabuena por anticipado a todos los organizadores y la bienvenida a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente Cana. Bueno, ahora cierro yo. Y ahora me enrollo un poquito más, pero muy poco. Primero, dar la enhorabuena a todos. Y lo digo de verdad porque los que jugamos en esto de la universidad hay un libro por ahí que le tienes que acreditar para ser catedrático, titular y todo eso. Y esto me parece que no entra en ese libro. O sea, esta actividad no está valorada, con lo cual, pues personas que se involucran en hacer esto, en dar esta difusión, que es muy necesaria, pues totalmente lo hable. Dice, lo tengo que hacer, aunque no me lo cuenten. Entonces, pues eso es lo hable. Porque ahora prácticamente nos quieren convertir en ratas de laboratorio publicando en revistas de calidad. Entonces, pues toda actividad que va hacia la sociedad, hacia el tejido empresarial, pues no está valorada y debe hacerse. Con lo cual, eso, lo primero, a mí enhorabuena. Eso es pasión, eso no es otra cosa. Después, pues en segundo lugar, cuando adelanté, cuando me entrevistaron ayer, la idea es crear aquí un ecosistema de conocimiento. Hace muchos años me tocó ser director de OTRI y la universidad no tenía presencia en el Parque Tecnológico. Y se creó un ecosistema muy orientado a la ingeniería, en el Parque Tecnológico que está funcionando. Ahora nuestra misión, precisamente, es formar aquí un ecosistema orientado a las humanidades. Eso es lo que queremos hacer aquí. Por eso es muy importante esta labor. Y yo te voy a poner unos deberes. Después de esto, ¿qué haríamos? ¿Qué siguiente paso haríamos? O sea, estamos aquí, nos hemos reunido, hemos presentado el resultado de la investigación. Mi pregunta es, ¿qué es lo siguiente? Pues dice, pues lo siguiente es, vamos a hacer un hackathon de universidades, o vamos a hacer un trabajo fin de grado aquí, o vamos a hacer una reunión con el Museo Ruso para ver si está interesado en el producto este. Mi pregunta es, el siguiente paso, los deberes. Ya está. José Luis, por lo que te toca, también. Ya está en la mesa de ronda. Puede ser que en la mesa de ronda quiero conclusiones. Entonces, bueno, pues digamos eso es lo importante. Y poco a poco, con actividades como esta, yo creo que el éxito sería que dentro de unos años aquí hubiese un ecosistema de humanidades relacionado con las opciones. No hay que olvidarse de los colegios alrededor, no hay que olvidarse de las empresas que están aquí. Y que esté funcionando y que nadie sepa quién lo hizo, cómo se hizo, ¿no? Como decía M.C. Machado, el poema anónimo es el popular, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, digamos, sigue nuestra visión aquí. Así que, que eso, vamos a hacer ese ecosistema. En las conclusiones, pensad en ese siguiente paso. Y muchas, muchas, muchas gracias a todos por estar aquí, porque ya digo que esta actividad que es necesaria, hay que difundir el conocimiento, hay que propagarlo para que, como decía, esa Newton a hombros de gigantes, seguir hacia adelante. Muchas gracias y que dan logrado, pues, este simponcio internacional de formatos digitales para la difusión de la cultura artística, de la edad moderna, lo he logrado. Buenos días y disfrutad. Gracias. 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 Gracias.